Y nos vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Álvaro Valdivieso, Director de Gestión de Riesgos del Municipio. Vamos a estar hablando sobre la fumigación para la eliminación de mosquitos y trabajos preventivos, porque ya se acerca la época de lluvias, de calor, empiezan a ascender las temperaturas y bueno, año a año hay que tomar las previsiones y se fumiga en diferentes barrios. Ya lo tenemos en pantalla a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En principio, saludar a Rodrigo, a Liliana y agradecer por la invitación. Recibo a ustedes y toda la tolerancia un cordial saludo de parte de nuestro alcalde, el doctor Leoni Torres, y de todo el gobierno municipal. Bueno, está comenzando el calor y ya se vienen las enfermedades tropicales. Presumo que va a ser además un verano muy caluroso, porque como está viniendo la mano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para evitar los mosquitos, los zancudos? Bueno, ahora que Tarija también es presa de enfermedades como el dengue, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer, Álvaro? Mira, Rodrigo, nosotros desde la Unidad de Gestión de los Riesgos, que formamos parte también de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión de la Cooperación, que a la cabeza está nuestro ingeniero, el ingeniero Pablo Castellanos, y bueno, la tarea que tenemos de nuestro alcalde es trabajar en la prevención. Y como bien ahora las temperaturas están subiendo, van a subir las temperaturas, y es ahí donde nosotros como gobierno municipal vamos a trabajar en la prevención. Hoy comenzamos, Rodrigo, con la campaña de control de los colores. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se están organizando? ¿A qué barrios van a ir? A ver, contanos un poquito el detalle. Hoy, Rodrigo, hemos iniciado con la campaña. Vamos a sacar un cronograma en lo cual, primeramente, vamos a trabajar en todas las quebradas. Vamos a trabajar en la prevención, haciendo el control larval y también haciendo la fumigación, porque el sancudo tiene sus dos etapas, ¿no? Tenemos que trabajar en la prevención, en el control del huevo y de la larva, y posteriormente realizar la fumigación correspondiente para poder evitar y prevenir la propagación del dengue. Hoy vamos a sacar, Rodrigo, un cronograma donde vamos a identificar los días y la hora exacta, en qué quebradas vamos a trabajar y qué barrios vamos a abarcar. Hoy estuvimos presentes en la quebrada del monte, y mira, ya estuvimos en el barrio, pasamos, ¿no?, por el barrio Lourdes, el barrio Florida, San Marcos, San José, 6 de agosto, 2 de mayo, San Bernardo, Salamanca, el constructor. Hoy visitamos la quebrada del monte y pasamos por esos barrios. Mañana también vamos a continuar en la quebrada del monte, y como van a poder ver en el cronograma, vamos a visitar todas las principales quebradas. Estaríamos hablando también de la quebrada Cabeza de Toro, la Cabeza de Verdú, Los Parrales, Gallenazo, Sagredo, la quebrada Sosa, San Pedro, y hasta la quebrada de Torrecillas, que como ven en las imágenes, ya estuvimos haciendo el control de la larva. Álvaro, me imagino que ustedes han empezado ya con esta fumigación por aquellas zonas donde las podríamos considerar zonas rojas para los que tienen gran cantidad de mosquitos, sobre todo aquellos barrios que están cerca de ríos, de quebradas, ¿no? Ustedes deben tener identificadas cuáles son las zonas rojas donde se concentran mayor cantidad de mosquitos, Álvaro. Y otra consulta que te quería hacer es, si es que ustedes llegan a algún barrio a través de su presidente de barrio, pueden realizar la solicitud también para que ustedes se acerquen y fumiguen. Sí, sí, Adriana, nosotros estamos trabajando en base a un informe que está emitido por el CEDES. Ahí está identificado cuáles son las zonas rojas, los focos donde hay mayor del dengue. Entonces, estamos trabajando ahí, vamos a trabajar, estamos trabajando conjuntamente con la FECUBE departamental. Esta mañana en el lanzamiento de la campaña estuvo, ¿no? El presidente de la FECUBE, don Cecilio Pimentel, estuvo con nosotros en el lanzamiento y estamos coordinando mutuamente y vamos a trabajar con ellos para realizar la congregación también en todos los barrios que así los requieran. Va a ser bien importante que nos pases realmente un cronograma porque, ¿sabes? La gente nos llama, te quiero decir. La gente llama al canal, manda mensajes, piden saber cuándo van a ir a la brigada y lo mismo, muchos quieren que vayan a sus barrios. Entonces, sería importante que nos pasen un cronograma. Y también, no sé si hay un número de teléfono al que puedan llamarlos ustedes. Sí, sí, Rodrigo, pueden contactarse directamente con mi persona. También el municipio tiene el número 114, habilitado para cualquier emergencia. O se pueden comunicar directo a mi celular. ¿Cuál es tu número? Es el 6377-3801. ¿Se pueden comunicar a este? ¿Sesenta y tres, setenta y siete, treinta y ocho, cero, uno? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se comunican directamente con mi persona, Rodrigo, para poder agendar. Y sí, Rodrigo, te voy a pasar el cronograma en el transcurso de la tarde, te voy a pasar el cronograma para que lo podamos difundir y toda la población pueda conocer de las actividades y las tareas que como gobierno municipal estamos realizando. porque si bien esta es la campaña de control de vectores, como unidad de gestión de riesgos, también hemos ya realizado la limpieza de las bocatormentas. Si bien estamos también en la época de calor, ya se viene también en la época de lluvia. Y la tarea que nos ha encomendado nuestro alcalde es trabajar en la prevención. Es por eso que desde la unidad de gestión de riesgos hemos trabajado en, estamos trabajando en la prevención de limpieza de bocatormentas también. También estamos realizando. A este número que me has dado, que es tu número personal, ¿te pueden llamar también chicas solteras? Para cualquier emergencia, estamos ahí. Solo para las emergencias. Solo para las emergencias, dice Álvaro. Bueno, ahí está. Bueno, está bien. Bueno, ahí está, ahí está. Tome nota, señor, señora. Obviamente, no tome nota del chiste que le hemos hecho a Álvaro, pero sí tome nota del teléfono del 114 también, a llamar, a... Y sobre todo algo importantísimo, la fumigación ayuda, pero lo único que soluciona el tema es la limpieza. O sea que, señor, señora, usted fíjese ya, vaya fijándose en su casa, fíjese en qué lugares se acumula el agua. Puede ser una tapita, de verdad que esté botada por ahí, puede ser una llanta, puede ser una maceta. Bueno, esos lugares tienen que estar limpios, sin agua acumulada, porque ahí se crían los mosquitos, que después le van a picar a usted, a su familia, al vecino, con el dengue, con la chikungunya, con enfermedades que son muy, muy complicadas de tratar. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias, Rodrigo. Nuevamente, un saludo. Y me comprometo, Rodrigo, en pasarte todo el cronograma de fumigación, el cronograma de distribución de agua potable, que como gobierno municipal estamos realizando también. Y cualquier información, Rodrigo, estamos aquí dispuestos para colaborar, Rodrigo. Gracias. ¡Bárbaro! Muchísimas gracias, Álvaro. Un gusto. Gracias, Rodrigo. Vamos a estar mostrando el cronograma de toda esta fumigación que van a realizar en diferentes barrios.